¿Qué es la jornada de la pandemia? Y entre todos poder trabajar para la salvaguarda y la protección del patrimonio cultural subacuático, que es un patrimonio… Bueno, todos en general atienden a muchos departamentos, pero este sin lugar a dudas es el más transversal en el que además todos nos necesitamos unos a otros. Por lo que el ministerio a raíz de… Bueno, pues ya hemos salido de pandemia, ya hemos empezado a trabajar igual que trabajamos antes del 2020 y bueno, pues el deseo de poder lanzar estas jornadas y evidentemente en el mejor marco incomparable, que es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, un referente, tan referente que como sabréis muchos está declarado por la UNESCO como registro de buenas prácticas, es el único Museo Nacional de Arqueología Subacuática que existe. Entonces, bueno, yo creo que es el sitio adecuado para hacer estas jornadas. Y sin más voy a dar la palabra al director del museo, a Rafa Sabio, que le quiero agradecer que nos haya dejado las instalaciones para poder hacer estas jornadas. Y también antes de darle la palabra quería agradecer a mi equipo, a Paloma y a Marta, que son las que han estado trabajando sin parar para poder hacer estas jornadas. Yo no he hecho nada más que estar aquí sentada. Y bueno, pues muchas gracias a ellas porque hacer estas jornadas, que además han sido un éxito, está el auditorio lleno, pues conlleva mucho trabajo. Le han dedicado muchas horas, mucho tiempo y además lo han hecho con muchas ganas, con un deseo de poder aprender entre todos, de todos. Rafa. Buenos días. Es un enorme placer para mí poder compartir mesa con la subdirectora general de gestión y coordinación de bienes culturales, María Agúndez, para inaugurar este segundo curso interministerial sobre protección del patrimonio cultural subacuático. Así como dar la bienvenida a su concurrida nómina de asistentes y ponentes. Soy conocedor por diversas fuentes y testimonios del gran interés que suscitaba el poder retomar esta valiosa iniciativa, en la que se dan encuentro de muy especial modo miembros tanto de la Armada como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y Policía Nacional, y del Ministerio de Cultura y Deporte, al que llevamos perteneciendo María Agúndez y yo desde hace ya tantos años. El presente curso se haya así encaminado a poner sobre la mesa, desde diferentes ópticas y perspectivas, diversas cuestiones centradas en un bien común, la defensa del patrimonio cultural subacuático español. Todo patrimonio cultural merece nuestra cuidada protección, sin lugar a dudas, pero en mi aún corta experiencia al frente de ARCUA he podido vivir en primera persona la especial complejidad que entraña el caso del patrimonio cultural subacuático, debido al medio en el que se encuentra la variopinta normativa a la que se acoge, en ocasiones de carácter internacional y también a los múltiples agentes implicados en su defensa. Es por ello que este encuentro resulta de tal trascendencia, pues en él se dan de la mano muchos de estos agentes compartiendo su conocimiento y estableciendo un útil de diálogos sobre los pormenores de nuestro objetivo primordial e interés común. Debo felicitar al equipo de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, así como a varios técnicos de ARCUA, por la eficaz organización del curso, así como su implicación en la misma. Para finalizar, y sin ánimo de extenderme más de lo necesario, deseo expresar la gran satisfacción que me produce poder acoger este encuentro dentro del espacio de este emblemático museo, merecidamente nacional por la trascendencia del propósito tan específico al que dedica su temática. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Gracias. Como habéis podido ver por el programa, la idea que cuando planteamos las jornadas era que cada uno de los departamentos que trabaja en la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático no me gusta más usar palabra salvaguarda, porque protegemos y al mismo tiempo difundimos. Si no difundimos, no protegemos, porque además este patrimonio cultural subacuático está en un entorno en el que no podemos estar 24 horas protegiéndolo y supervisándolo. Entonces, hay una labor de sensibilización y de difusión que tenemos que hacer para con la ciudadanía, que el patrimonio arqueológico terrestre algo ha hecho, pero el subacuático está todavía en una situación bastante compleja en este sentido. Entonces, bueno, la idea, como habéis podido ver por el programa, es que cada uno de los departamentos implicados exponga cómo lleva a cabo su labor y cómo nos interrelacionamos todos. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio de Cultura voy a hablar yo de líneas generales sobre la convención y del plan y de lo que hacemos desde el Ministerio. La verdad que hablar delante de todos vosotros es un poquito complejo para dar la palabra, porque la mayoría sabéis ya casi todo lo que hacemos y conocéis perfectamente la convención y el plan. De hecho, hay especialistas jurídicos que saben mucho más que yo de la convención y el plan es una herramienta, como sabéis muchos de vosotros, porque formáis parte de la Comisión de Seguimiento o porque formáis parte de la Comisión Interministerial. Es una herramienta muy eficaz, pero que lleva ya mucho tiempo funcionando y la mayoría ya yo creo que sabéis cómo funcionamos. Bueno, pues dentro de la convención, como sabéis, por fin, somos un poquito más de 70 estados parte que la han ratificado. La convención de subacuático es el patito feo de la UNESCO, es la menos ratificada, la más compleja, está menos ratificada que la de tráfico ilícito, que ya es otra convención complicada. ¿Motivos? Varios, sobre todo el principal, es el tema jurídico. Es una convención que desde el punto de vista jurídico es, sin lugar a dudas, muy compleja. Incluso a nosotros desde el Ministerio muchas veces nos cuesta entenderla y aplicarla. Contamos con gente que nos ayuda en su implementación, como Mariano Ornac, que está por aquí, que es jurista y él sabe bastante más que nosotras de la que es la parte jurídica de la convención. Pero bueno, es una convención muy poco ratificada, ratificada sobre todo por los países de América Latina y Centroamérica, por África también, y donde menos ratificada está es en Europa, en lo que se llama la UNESCO el Grupo 1. La UNESCO está dividida en seis grupos, siguiendo un poco la división después de la Guerra Fría. En Europa somos uno y dos, uno somos países desarrollados. Y justo el Grupo 1, que es el que supuestamente trabaja mejor en la protección de su patrimonio cultural, nos encontramos con la paradoja de que es el grupo que menos países ha ratificado la convención. Y con la paradoja de poder hacer talleres para conseguir su ratificación es mucho más difícil, porque evidentemente la UNESCO, y por ejemplo España, que ha dado mucha ayuda a esta convención, como explicaré después, tiende a hacer talleres de ratificación en países en vías de desarrollo y no vas a hacer un taller de ratificación de la convención en Reino Unido. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, Reino Unido no ha ratificado, Alemania no ha ratificado, o sea, países de Europa que hayan ratificado, Francia, Italia, Portugal, Grecia y poco más. Y bueno, pues nos encontramos con esta paradoja, por un lado, por la dificultad a la hora de gestionar la convención y sobre todo con la paradoja que el número de países que han ratificado influye mucho en la gestión propia de la convención interna dentro de la UNESCO. Entonces, bueno, esto sí que es un punto a tener en cuenta y por otro lado, la paradoja estriba en que los grandes especialistas en patrimonio cultural subacuático, tanto juristas como arqueólogos, bueno, los grandes, los que están con una mejor formación, la mayoría se encuentran en Europa, pero luego en este órgano que hay un órgano científico-técnico que gestiona la convención, pues Europa solamente tiene opción a tener uno, uno o como máximo dos sitios, mientras que otras zonas geográficas podrían tener más, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito complicado, pero también la complejidad estriba en que la convención regula el patrimonio arqueológico de una manera que pocos países en Europa son tan proteccionistas como es esta convención, ¿no? Es una convención articulada muy similar a otras convenciones, con una filosofía, un articulado y un anexo. El anexo claramente responde a un proyecto de arqueología, ¿cómo se debe hacer un proyecto de arqueología subacuática? Hay que decir que muchos países, aunque no hayan ratificado la convención, sí trabajan siguiendo ese anexo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la protección del patrimonio arqueológico, salvando algún escollo, podríamos decir que la mayoría de los países sí que trabaja siguiendo este anexo. Para nosotros, bueno, mientras sigan el anexo, la importancia de estudiar el patrimonio arqueológico desde un punto de vista patrimonial, bueno, pues nos transmite un buen hacer. Y eso, pues, avanza, porque supone que se está investigando y supone que, bueno, esa idea de que el patrimonio arqueológico lo que hace es ayudarnos a entender mejor la historia, pues, siguiendo el anexo, se puede conseguir. La filosofía que se recoge principalmente en el preámbulo lo que viene a recoger es la importancia de este patrimonio cultural subacuático. Y con esa idea de que no pertenece a nadie, es una idea de un patrimonio que pertenece a todas las culturas, a todas las naciones del mundo, que va más allá del concepto de propiedad privada y que necesitamos estudiarlo, investigarlo, para poder entender bien cada una de las culturas y, sobre todo, la relación entre ellas, principalmente a través de los pecios, ¿no? Que es el que más información nos da de la relación entre las distintas culturas, la historia de la navegación, historia comercial, historia económica, historia de relaciones entre culturas, estudios antropológicos, estudios de madera. Pero no hay que olvidar que el patrimonio cultural subacuático no son solamente pecios, ¿vale? El artículo 1 es el que hace esa definición del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Y, bueno, pues aquí sí que, con respecto a nuestra ley de patrimonio histórico, me refiero a la ley del Estado, la 16 barra 85, sí que nos encontramos con una pequeña distinción. Para la Convención hay una fecha, que son los 100 años, ¿vale? De hecho, ahora los barcos de la Primera Guerra Mundial ya son patrimonio cultural subacuático, según la Convención, desde la Segunda Guerra Mundial, no. En cuanto a España, nuestra ley 16 barra 85, cuando hablamos de patrimonio arqueológico, que en su artículo 40 sí que habla del patrimonio arqueológico subacuático, no lo especifica como patrimonio arqueológico subacuático, pero cuando habla del patrimonio arqueológico sí menciona aquellos bienes culturales o aquellos bienes que vayas a estudiar con metodología arqueológica que se encuentren hasta en el mar territorial y en aguas continentales, ¿no? Pero nosotros, como bien sabréis todos, no tenemos distinción en años. Para nosotros da igual los años. Los años solamente son importantes para los permisos de exportación. En cambio, aquí, bueno, en el desarrollo de la Convención sí que hubo muchos puntos a debate y uno de ellos fue la antigüedad, porque la mayoría de los países europeos, sobre todo, sí que estudian el patrimonio en función de la antigüedad. Sí que ponen una referencia temporal. Bueno, esto es un punto, ¿no? Pero luego, en el articulado de cine, sobre todo, pues eso, lo que está bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua. Esto sí que es muy importante por estos sitios arqueológicos que están en la costa, que, bueno, que en función del sube o baja la marea pueden estar o no pueden estar cubiertos, ¿no? Y lo que sí que es importante es que define los caracteres de este patrimonio, habla de un carácter cultural, histórico o arqueológico, ¿vale? Y luego distingue las tipologías. Evidentemente, como yo decía, no son solo pecios. Es verdad que lo que más destaca, porque lo que más hay son barcos hundidos, pero, bueno, nos encontramos también con sitios, estructuras, edificios, aeronaves, ¿vale? Y también todo el tema de los objetos de carácter prehistórico. Esto está muy asociado, sobre todo, a las aguas continentales y principalmente en países como México, por ejemplo, a los cenotes, donde hay una gran diversidad de restos prehistóricos. Los principios básicos, que mi intención no es alargarme mucho. Bueno, sobre todo aquí, un principio básico por el que además es tan difícil que otros países ratifiquen la convención es impedir la explotación comercial y la dispersión del patrimonio cultural subacuático. Para nosotros, España es obvio, nuestro patrimonio arqueológico es bien de dominio público, desde el año 85 no se puede hacer ningún tipo de tráfico comercial con este patrimonio, pero no podemos olvidar que en la mayoría de los países esto no es así, ¿vale? Y encima, en el patrimonio cultural subacuático, la idea de la repetición de objetos es una manera de poder financiar, en algunos casos, la propia excavación. Los estudios de arqueología subacuática son muy costosos económicamente, muy caros. Entonces, si yo lo que hago es contratar a una empresa y que me dé el 50% de lo que haya encontrado, porque considero que si tengo 100 ingotes de oro en total, con 50 me basta y no necesito los otros 50, pues lo puedo hacer, ¿no? Hay que decir que, claro, para nosotros, con esa ley del 85 y que teníamos previamente, la ley, o sea, España ha sido un país muy proteccionista que históricamente ha tenido siempre una defensa muy grande con su patrimonio, pero esto no pasa en otros países y la concepción es completamente distinta, pero bueno, no pasa en Reino Unido, por ejemplo, no pasa en Alemania tampoco. Entonces, es un punto realmente muy destacado en la convención, ¿vale? Entonces, quizás, bueno, quizás no es seguro, esto es uno de los puntos que ha influenciado más para que no se haya ratificado, ¿no? Luego, el siguiente punto es garantizar la conservación in situ, ¿vale? Bueno, sí que la convención destaca mucho los motivos por los que podemos o no podemos sacar un bien cultural del agua. La conservación in situ siempre es mejor porque, bueno, todos los que sois arqueólogos aquí, yo no soy arqueóloga, sabéis que cuando se excava se es muy invasivo y se pierde información y más encima si extraemos porque las posibilidades de perder el bien cultural en el proceso y en el camino son muy altas. Yo siempre cuento la anécdota que tuve una vez una reunión con el director del Museo BASA, que es el gran barco que todos conocéis, el gran museo que todo el mundo vamos a ver y que él siempre dice que si pudiese no sacaría el barco, que lo dejaría bajo agua porque es un barco que aunque se ha estudiado mucho, pues los tornillitos que tiene sacan unos bichitos que se están comiendo la madera y que por mucho que hacen no saben cómo solventar ese problema y la conservación in situ siempre es más fácil. Son restos arqueológicos que llevan mucho tiempo bajo mar, entonces, bueno, ya están asociados a ese medio y se mantienen. La extracción siempre conlleva riesgos, ¿no? Luego, uno de los puntos de la convención era intentar fomentar el turismo cultural. Esto es obvio porque solamente puedes proteger aquello que conoces y además si la ciudadanía lo valora y lo considera como suyo, pues lo protejo. Pero también conlleva la complejidad de qué tipo de turismo hago con el patrimonio cultural subacuático o solamente tienen acceso a él a nivel turístico los que bucean. Si quiero darlo a conocer sin bucear, el coste es muy alto, ¿no? Otro de los puntos como lo que son todas las convenciones dentro del marco de la UNESCO es la cooperación internacional y más en este campo porque, sobre todo cuando hablamos de pecios, la complejidad internacional o la complejidad de cooperación es aún mayor. Depende de dónde encuentre el barco, de la bandera del barco, de la carga que llevo. Yo siempre cuento la anécdota del Beatrice, ¿no? Que todo el mundo, vamos, dicen que está por aquí, por la zona y siempre digo por favor que no encuentren ese barco porque es un barco de bandera inglesa con el sarcófago de Niquerinos. Vamos, tenemos una disputa internacional seguro, ¿no? Pero bueno, en el tema de la convención como cualquier otra convención UNESCO es esencial el trabajar todos los países de la mano y sobre todo en un patrimonio que la propia filosofía de la convención lo dice, no pertenece a un único país, es un patrimonio ante todo de toda la humanidad que nos da una información para toda la humanidad, ¿no? Y luego es esencial el intercambio de conocimientos y fortalecer capacidades. Bueno, esto también es algo común a todas las convenciones UNESCO, la idea de poder hacer un intercambio de conocimiento, en este caso aún más en tema de archivos, hay que decir que España en ese sentido es un país pionero, tenemos casi todos nuestros archivos digitalizados y todos pueden consultarlo para bien y para mal, en el caso de la Mercedes fue uno de los problemas, la consulta de los archivos y luego el fortalecimiento de capacidades es la idea de, bueno, si yo soy muy bueno en un tema mi idea es formar a otros en otro país que a lo mejor necesitan más formación en ese tema y a mí en cambio me pueden dar formación en otro aspecto, ¿no? Bueno, pues aquí un poco la idea de eso de la explotación comercial, campañas que se han hecho en España como la de SOS, intento de no hacer ningún tipo de comercialización, luego en el caso de extraer hay que ver muy bien cómo extraigo pero sobre todo dónde voy a exponer o dónde voy a custodiar, ¿no? Por ello la importancia de los Museos Nacionales de Arqueología Subacuática con sus centros técnicos y especializados en conservación, ¿no? Y bueno, y esta conservación in situ es fundamental en la última reunión de la Asamblea de Estado de Esparta y la Convención que tuvimos ahora en junio pues se aprobaron unas modificaciones de las directrices operativas y una de ellas estaba relacionada con la conservación in situ. Se puede extraer siempre y cuando sea o se recoge en la Convención lo mejor para la conservación del yacimiento o del bien cultural y también cuando sea mejor extraerlo para hacer un estudio y una investigación que nos permita avanzar en conocimiento. Y luego pues esa idea de la cooperación es quizás lo más complicado en la cooperación en esta convención junto con la no explotación comercial. Es lo más complejo porque la convención establece una serie de puntos en los que en el caso de que tú encuentres siempre me refiero a pecios porque es lo más destacado pecios que no sean de tu bandera en tu mar territorial tienes que informar a la Unesco para que informe al país y luego también bueno pues porque tienes que aunque no esté en tu mar territorial pero está en otro y tú quieres un barco tuyo y quieres hacer cualquier tipo de proyecto de arqueología subacuática tienes que informar al otro al otro país esto por ejemplo nos pasó cuando hicimos el proyecto de investigación arqueológica de la Mercedes las tres campañas estaba justito en la zona económica exclusiva con Portugal había que informar a Portugal no solamente del tiempo que íbamos a estar ahí sino también tuvimos que informar de todos los restos arqueológicos que extrajimos del barco aunque el barco no fuera suyo entonces bueno este es quizás el punto que bueno todavía nos está costando implementar España por ejemplo sí informó de los barcos de la primera guerra mundial que tenemos en nuestras costas que lo manda la Unesco y la Unesco bueno pues lo informa a los países pertinentes pero esto por ejemplo con respecto a nosotros sabemos que España tiene un montón de barcos hundidos en las zonas de América si ellos han hecho su inventario su prospección arqueológica los han encontrado aquí por lo menos a través del Ministerio de Cultura la información no ha llegado pero es verdad que es un material muy sensible hay que trabajar con mucha delicadeza con los otros países y bueno poco a poco se van intercambiando más la información pero esto no es tan no es quizás fácil ni sencillo ni que se vaya a solventar de manera rápida y bueno pues en el segundo en el artículo 19.2 sigue un poco con esta idea de compartir esa esa información y bueno como os decía es lo más complejo sí que como os explicaré después hemos conseguido hacer por primera vez un proyecto internacional muy complicado en el que han participado muchos países que es la campaña de Esquerque gracias a que países principalmente Italia decidió que quería poner en valor este artículo y otro artículo más que hay sobre la cooperación internacional en la convención y luego otros artículos de manera más general son la sensibilización del público que como os he dicho es quizás el que menos trabajamos por lo menos por parte del Ministerio de Cultura pero que estamos intentando cambiar es en el que la propia convención vio que no podía avanzar mucho con la estructura con el articulado que había y por ello implementó un tema que luego os comentaré pero que sin lugar a dudas y como hemos visto en otros campos vosotros que estáis aquí Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior es muy difícil estar en todos los momentos en los que sabemos que hay un acto delictivo con respecto al patrimonio cultural en general ya no solamente el subacuático la única manera de poder conseguir salvaguardar nuestro patrimonio es sensibilizando al público general entonces esto para mí es un mantra que digo siempre necesitamos que la ciudadanía lo considere como parte de su historia para ello nosotros tenemos que trabajar como trabajamos podemos hacer muchos temas desde exposiciones que es lo más llamativo publicaciones sensibilizaciones en vídeos campañas en redes sociales pero es la única manera de conseguir que la gente lo vea si lo veo lo puedo querer lo puedo valorar y si lo valoro y lo quiero lo protejo seguro pero si no estamos perdidos por mucho que tengamos leyes que tengamos que hagáis vuestro trabajo que sea de manera excelente pero no llegamos a todo y más en un medio como el subacuático que es tan tan grande y además en este caso no solamente para protegerlo y solo aguardarlo de un posible expolio que es quizás el patrimonio más expoliado sino incluso para poder hacer bien nuestras cartas arqueológicas las primeras cartas arqueológicas que se hacen en España y que muchas de ellas son de pescadores que son los que como están todo el día en el mar nos daban la información entonces necesitamos a la ciudadanía muy implicada para poder trabajar tanto en evitar el expolio como en ayudarnos a encontrar nuevos restos arqueológicos e incluso evitar el expolio como seguro que muchos de vosotros sabéis en el caso de la Mercedes hubo mucha implicación de la ciudadanía que ayudó un poco a dar la alerta de lo que estaba haciendo la empresa Odisey y también ayudó a indicar qué barco era el que estaban expoliando el siguiente paso evidentemente es la formación en arqueología subacuática que bueno ahí el ministerio sí que está dando un avance bastante grande y luego bueno definir bien cuáles son las autoridades competentes esto es sin lugar a dudas lo más complicado porque somos muchos departamentos ministeriales los que estamos implicados en la protección del patrimonio cultural subacuático pero sí que es importante que la UNESCO tenga una persona o dos de referencia todos los países están entre una y dos personas para que así sea más fácil el intercambio de información entre los países ¿no? Bueno ¿cuál es el compromiso de España con la convención? En líneas generales antes ya de pasar a la parte más práctica España desde el primer momento participó activamente en el desarrollo del texto normativo y bueno fueron muchos años bueno fueron dos años si no recuerdo mal yo no participé Mariano yo creo que sí que participó en el desarrollo que está aquí y mañana habla bueno pues las reuniones en UNESCO son muy complejas porque lo que es llegar a definir el mismo concepto con la misma palabra en varios idiomas suele costar bastante y luego poner a tantos países de acuerdo entonces bueno lo que fue la redacción España fue un país que trabajó de manera muy destacada luego como os he comentado esta convención tiene un órgano que se llama el órgano consultivo científico técnico el que llaman el STAP es un órgano que ayuda a la implementación y a la aplicación de la convención y bueno España siempre ha sido muy activo también en la pertenencia a este órgano de hecho la primera reunión de este órgano consultivo científico técnico tuvo lugar aquí en Arcoa se hizo en estas instalaciones hemos tenido siempre o casi siempre alguien en el STAP y bueno nuestra intención es poder seguir manteniendo en breve también esa pertenencia al STAP de hecho además no solamente hacen asesoramiento científico técnico y en muchos casos jurídicos también hacen misiones han hecho varias misiones una de ellas a Panamá a raíz de un expolio de un galeón español el galeón San José bueno pues la asamblea y el órgano consultivo solicitó que el STAP pudiese ir a Panamá para ver realmente el expolio que se había hecho en esta zona del galeón San José también por ejemplo fueron a Haití para ver si realmente había unos restos arqueológicos que parecía que podían ser la Nau Santa María y bueno también estuvieron ahí haciendo su investigación es decir que trabajan bastante también han hecho alguna misión en Guatemala luego España participó de manera directa en las directrices operativas de la convención sabéis que la convención sería como nuestra ley y las directrices operativas serían como el reglamento de desarrollo de la ley y la parte ya práctica bueno España también fue muy activo en estas directrices operativas la convención como tal no se cambia las directrices operativas y que suelemos bueno pues están siempre como más vivas más activas de hecho como os he comentado en la reunión que tuvimos de la asamblea de Estados parte en junio se aprobaron las modificaciones de las directrices operativas que se habían estado trabajando durante casi dos años yo creo que se han estado trabajando en la modificación el equipo del ministerio estuvo muy activo también en estas uniones de trabajo de la modificación de las directrices operativas luego otra de las líneas de trabajo que hacemos mucho son proyectos internacionales gracias muchos de ellos a los fondos que hace la agencia española de cooperación internacional y otros sin la ayuda de la ECID simplemente bueno pues porque tenemos muy buenas relaciones ¿no? somos el país con un mayor número de registros de buenas prácticas tenemos el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y para la aplicación de la de la convención hemos bueno se creó el plan el plan nacional ¿vale? que bueno ahora también vamos a ver si le damos una revisión si quisiera destacar un poco esa idea del registro de buenas prácticas la UNESCO tiene otras convenciones que como sabréis son súper conocidas son sus buques insignia principalmente la convención de patrimonio mundial y la convención de patrimonio cultural inmaterial que están plenamente ratificadas la de patrimonio mundial es del año 72 y la de patrimonio inmaterial es posterior a esta del año 2003 y está casi bueno hay ciertos países que no han ratificado pero bueno hay un gran número de países más de 140 que han ratificado la bueno los que trabajan en UNESCO consideraban que estas dos convenciones que son tan potentes y son tan fuertes tienen un sistema que es el sistema de listas que hace que tengan mucha visibilidad y es verdad que el sistema de listas tiene sus cosas buenas y una de ellas es esta difusión y esta visibilidad que se le da al patrimonio entonces desde la Secretaría de la Convención de 2001 estaban viendo a ver cómo hacer llegar esta convención más allá de la reunión de la Asamblea de Estados parte entonces crearon la posibilidad de este proyecto de buenas prácticas este registro de buenas prácticas aquí sí que hay que decir que hubo muchas tensiones cuando se empieza a crear esta figura en el año 2015 las tensiones derivan porque la Convención y la Secretaría insistía en que solamente podían ser registros de buenas prácticas proyectos de sensibilización y de difusión del patrimonio cultural subacuático España en ese sentido fue bastante beligerante porque consideramos que no debería de ser así tenía bueno está muy bien todos estos proyectos de sensibilización pero también son buenas prácticas en pro de la defensa del patrimonio cultural subacuático proyectos normativos proyectos de inventario que bueno a lo mejor no dan tanto bueno no son tan visibles o no es tan fácil difundirlos pero evidentemente son esenciales para luego poder difundir ¿no? entonces bueno ahí tuvimos nuestros más y nuestros menos pero conseguimos que no se cerrase solamente a los proyectos de difusión ¿no? y luego lo que establece este sistema de registro de buenas prácticas es que dan como el sello o poder estar en este registro por un periodo de cinco años que luego tienes que renovar de tal manera que podían incluirse proyectos a lo mejor una exposición durante un tiempo y si luego ya la exposición no está vigente o ya bueno solamente queda el catálogo sí que lo puedes retirar pero por lo menos durante un tiempo concreto sí que puede estar en este en este registro de buenas prácticas ¿no? bueno pues hay que decir que no funciona mal y que ya son bastantes hay unas como doce registros de buenas prácticas y España sí que es el país que más tiene desde bueno a nosotros España el sistema listas nos encanta y allá que vamos y entonces bueno y hay que decir que sí que ha dado visibilidad a la a la a la convención ¿eh? entonces bueno funciona esta idea además de que cada cinco años tienes que reevaluar este proyecto y lo evalúa y lo reevalúa el el órgano consultivo científico técnico cuando surgen estos sistemas de listas o este sistema de registro de buenas prácticas normalmente hasta que arrancan suele costar un poco no está bien definido el borrador de hecho el primer borrador que crean era un borrador claramente destinado a estos proyectos de difusión era difícil poder incluir otras cosas que no fuesen proyectos de difusión pero bueno nosotros España sí que consiguió incluir otros otros puntos ¿no? bueno entonces esta es un poco lo que ha sido nuestro nuestra nuestra relación con la convención y bueno y deciros que somos el país que más dinero da a la convención de de 2001 ha dado y da porque España no sé si sabéis que ha sido un país durante con el gobierno de Zapatero creó un fondo financiario para dar dinero a la UNESCO muy alto y de hecho durante muchos años hemos sido el país que más dinero ha dado a la UNESCO en general a todas las líneas de trabajo de la UNESCO este fondo ya ha terminado pero en la EFID sigue teniendo vamos sigue siendo esta convención su prioritaria entonces a través de los fondos de la EFID se sigue dando mucho dinero a esta convención ¿no? entonces lo que es en España ¿cómo lo hemos implementado? bueno pues con este con el plan nacional como bien sabéis todos que se aprueba en el año 2007 después de haber ratificado la convención a raíz del plan pues hicimos un libro verde hemos trabajado las cartas arqueológicas que esto es lo más difícil por el sistema competencial que tenemos hemos hecho fortalecimiento entre los distintos centros de arqueología subacuática hacemos cooperación con las comunidades autónomas y luego lo que es el plan tiene para su gestión tiene un comité científico que bueno pues se reúne dos veces al año si podemos online y presencial y luego también hemos creado una reunión interministerial con todos los departamentos ministeriales que trabajan en esta en esta en la aplicación de esta de esta convención ¿vale? entonces bueno el plan crea también un decálogo que esto sí que es importante es una de nuestros objetivos este año como hemos dicho el plan es del 2007 hacer una revisión del mismo y bueno uno de nuestros puntos a revisar es hemos cumplido o no hemos cumplido este decálogo que responde mucho a los principios de la UNESCO ¿no? primero inventariar y documentar tenemos cartas arqueológicas pero algunas de ellas bueno habría que hacer una revisión la creación de un programa de gestión integrada en eso sí que estamos trabajando el trabajar con todas las administraciones públicas bueno en tema de patrimonio cultural como bien sabéis están bueno las competencias son un poco complejas y el ministerio bueno la administración central tiene pocas competencias tienen más las comunidades autónomas hemos declarado o no hemos declarado bien de interés cultural patrimonios culturales subacuáticos no hay muchos declarados uno de los grandes ejemplos es 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 Mazarrón ¿qué tipo de protección física y jurídica hacemos? llevamos a cabo formación suficiencia de medios es decir tenemos dinero para ello que es quizás lo más complicado una buena coordinación y bueno y la elaboración de un protocolo de actuación en las obras portuarias desde mi punto de vista de estos diez puntos que tiene el plan desde que yo llevo trabajando quizás donde tenemos mayor problema es con las zonas portuarias ¿vale? así que aquí sí que con puertos del Estado no ha habido una gran comunicación por parte de la de la administración central y además puertos considera que es competencia de las comunidades autónomas cuando sería competencia de la administración general del Estado bueno es el punto para mí en el que el Ministerio de Cultura necesita necesita mejorar los otros hay en casi todos sí que hemos hecho algún punto y en unos mejores que otros pero bueno en el de puertos es donde tenemos que mejorar más a raíz de este plan lo que se hace es un libro verde con la idea de bueno el plan está colgado en la web el libro verde también pero es un poco más tostón y entonces el libro lo que intenta es hacerlo un poco más más ameno ¿no? y bueno fuimos pioneros o sea no había nada así en ningún país del mundo cuando hacemos ni el plan ni la publicación del libro verde que también está está en inglés y bueno la tenéis colgada en la página web ¿no? otra de las cosas que se hizo como comentaba al principio fue la importancia de hacer convenios y de trabajar con otros ministerios nosotros cultura además como bien sabéis es el ministerio más paupérrimo de toda la administración con muchas ganas pero paupérrimo en recursos económicos y en recursos también de personal ¿no? entonces bueno pues fue esencial hacer convenios con los ministerios importantes que trabajan este patrimonio de Censa Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores y en su momento también hicimos muchísimos convenios con las comunidades autónomas para hacer las cartas arqueológicas porque las cartas arqueológicas son competencia de las comunidades autónomas no nuestra ¿vale? este sí que es un punto complejo y las comunidades autónomas nos dan las cartas arqueológicas al Ministerio de Cultura porque tenemos unos convenios de colaboración con ellas para que en algún sitio estén todas ¿vale? pero no nosotros no somos los competentes en hacer sus sus cartas arqueológicas ¿vale? y bueno estos convenios que tenemos con Defensa con Interior y con Exteriores cada equis tiempo vamos pues como van caducando hay que renovarlos y como se renovan pues van 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 mejorando gracias a estos convenios pues hay muchísimo intercambio de información protegemos mejor el patrimonio cultural subacuático con la OREA Civil por ejemplo con el sistema integral de vigilancia exterior bueno pues es un sistema que nos ayuda a la protección de este patrimonio con asuntos exteriores tenemos una política de trabajo a nivel internacional en caso de encontrar pecios de bandera española en el exterior ¿no? luego con los demás centros de arqueología subacuática que cada en la comisión científica técnica que sigue bueno o el órgano científico del plan están representados estos ministerios y también están cada una de las directoras de los centros de arqueología subacuática de España está el director de este museo Sabio y luego están las directoras del centro de arqueología de Cataluña de Cádiz y de Valencia ¿vale? y luego bueno pues mejorando un poco nuestro trabajo en el año 2019 un poco a insistencia de las comunidades autónomas nos pidieron que no nos centrásemos solamente en 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 las aguas en el en el en el mar sino que también en las aguas interiores y además es verdad que las aguas interiores normalmente todas las confederaciones son competencia de la administración general del estado entonces bueno a raíz sobre todo de la sequía del 2018 bueno salieron a la luz una serie de restos arqueológicos y el más famoso que lo escuchasteis todos el dolmen de Guadalepera el dolmen que estaba súper estudiado ya para Obermeyer luego salió a la luz y bueno a raíz de eso decidimos también gracias a la a la ayuda del plan de recuperación bueno pues hacer un inventario de nuestras aguas continentales y además os diré que inventario que habían hecho las comunidades autónomas aunque era competencia competencia nuestra y bueno pues hemos hecho un inventario trabajando en las comunidades autónomas que ellas nos dicen toda la información que tienen y la hemos recopilado y bueno la hemos metido en un GIS y por lo menos ya sabemos que tenemos bajo nuestras aguas continentales y ahora estamos con la labor de hacer declaraciones de bien de interés cultural en aquellos de aquellos yacimientos subacuáticos que sean más destacados hemos empezado por el dolmen de Guadalpera otras cosas que hacemos también son los cursos de formación como este también en su momento hasta este año sí que hicimos otros de manera más individual más independiente con con la armada con la con la guardia civil con la policía pero bueno en general creemos que es mejor este formato de intercambio de experiencias entre todos y luego en formación como os decía el Ministerio de Cultura tenía muy pocos arqueólogos subacuáticos de hecho solo tenía los que estaban aquí en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática que eran dos aquí tenemos a uno de ellos y a Rocío que yo creo que viene mañana hoy a hablar también y bueno entonces el actual director general decidió con muy buen criterio que había que formar arqueólogos subacuáticos en el Ministerio y bueno pues ahí estamos formando a un equipo y bueno y nos están ayudando también desde desde la guardia civil desde los GEAS a formarles y bueno yo espero que en breve podamos mandarlos a hacer campañas internacionales y la idea es un poco que sea bidireccional esa idea de intercambio desde el Ministerio de Cultura tenemos archivos muy importantes tenemos grandes investigadores tenemos arqueólogos terrestres bueno pues ahora hay que formar a estos arqueólogos subacuáticos y bueno como nosotros tenemos arqueólogos pues intercambiar formación y experiencia con la guardia civil y con la armada y con la policía y luego bueno pues destacar un poco esta implicación que hemos tenido con la convención y también a nivel nacional con el sistema del registro de buenas prácticas España sí que apoyó esta línea de trabajo desde la convención porque sin lugar a dudas creemos claramente en que hay que difundirlo y el sistema de listas guste o no guste funciona funciona para lo que es la para lo que es la difusión entonces bueno como os he dicho esto se aprobó en el 2015 la asamblea de Estados Partes se reúne una vez cada dos años y entonces se aprobó en el 2015 y en el 2017 ya podíamos presentar proyectos y como no había límite para presentar proyectos arrasamos y presentamos directamente cuatro fuimos el país que más presentamos todos eran como más comedidos esa opción de ser comedidos era la que habíamos trabajado en la convención de patrimonio y material y no salió mal porque China el primer año presentó 30 y claro ya es inalcanzable a nivel de cifras entonces bueno aquí por si acaso fuimos los primeros en presentar muchas y presentamos cuatro proyectos uno de ellos desde un punto de vista jurídico y legal la idea de la protección legal del patrimonio arqueológico subacuático en Andalucía que tiene un sistema de zonas de servidumbre arqueológica es decir donde se predispone o donde se presume que puede haber yacimientos arqueológicos subacuáticos ya está protegido la verdad que eso es un gran avance luego también presentamos un proyecto del pecio romano del Bouferrer que todos los que sois de la zona lo conoceréis por no solamente por la investigación arqueológica asociada a este pecio sino bueno pues por toda la todo lo que está asociado de difusión sensibilización bueno sabéis que bajan a verlo hasta personas minusválidas han hecho un proyecto ahí increíble y luego en Cataluña que hay que decir que trabaja el patrimonio cultural subacuático de su zona de una manera increíble ellos tienen hasta barco el CAS de Cataluña tiene un barco para hacer arqueología subacuática y bueno pues todo el proyecto de excavación y protección que habían hecho en el pecio del Tevere 1 y todo el que habían hecho en Cala Cativa y Cap de Bol además bueno no solamente investigación exposiciones publicaciones la verdad que son dos proyectazos los de Cataluña y solo un poco nuestra 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 envidia y luego estaba el proyecto de nuestra senadora Mercedes que lo presentamos en un en un completo desde lo que había sido todo el caso legal todo lo que es el litigio las excavaciones la exposición antes de las excavaciones las exposiciones que se hicieron aquí después de las de las excavaciones que forma parte del discurso expositivo del museo y bueno y en un futuro parece que seguimos con exposiciones de la Mercedes y luego presentamos como no podía ser de otra manera este museo y luego la vertiente internacional para nosotros es importantísima esta es una imagen de cuando hicimos la tercera expedición de la Mercedes que invitamos a Portugal y que invitamos a México que hacemos muchísimos proyectos de capacitación con la EFID pues hemos hecho en Guatemala en Chile Costa Rica Uruguay Panamá talleres de ratificación en México también trabajamos muchísimo los talleres de ratificación son muy importantes y gracias a estos al principio se trabaja de una manera ahora los hemos modificado son bilaterales solamente trabajamos en un país para ratificarlo durante una temporada se invitaba a muchos países ahora nos centramos en un país nuestro objetivo ya que hemos conseguido que Uruguay ratifique y que Santo Domingo ratifique América Latina y el Caribe más o menos están casi todos los países ratificados otros como Colombia no pero ese no va a ratificar no estamos centrados en Filipinas que evidentemente para España Filipinas es esencial ¿vale? y luego pues hemos hecho más proyectos de cooperación multilateral con la aplicación artículo 9 y el artículo 10 y acuerdos internacionales MOUS pues MOUS deciros que tenemos varios con Estados Unidos no hace falta que hayan ratificado la convención es importante que trabajen siguiendo nuestros criterios ¿no? Estados Unidos nos costó mucho pero bueno a raíz de ganar el caso del Junio y la Galga y después el de la Mercedes están abiertos y el sistema de trabajo ha cambiado de hecho nos piden a veces nos informan de cuando van a ir arqueólogos a excavar alguna zona en la que presuponen que hay barcos españoles nos informan ¿no? estamos muy orgullosas con este cambio en Estados Unidos y bueno estamos renovando el MOU con NOA con el National Park Service sabéis que las fiestas del Junio y la Galga menos el ancla que está aquí se quedaron ahí con la idea de difundir nuestro patrimonio en otros países está en uno de sus parques nacionales que recibe tres millones de visitantes al año así que creo que es a labor de difusión y además viene la cartela diciendo que son propiedad del Estado español y estamos viendo a ver que trabajamos con San Agustín con el Estado de Florida que nos han dado el listado de todos nuestros barcos que ellos han encontrado en su zona con México tenemos también un MOU sobre todo para la flota de la Nueva España hicimos esa gran exposición sobre el Juncal barco no encontrado que está todo el mundo deseando encontrar sobre todo los cajas tesoros pero había tanta información que por lo menos darlo a conocer una exposición con mucho éxito en el Archivo de Indias y en el Museo de América y México dice que va a inaugurarlo en noviembre yo todavía no me lo creo esperemos que sí pero veremos con Panamá acabamos de tener un MOU que se firmó en marzo y ahí tenemos el Galeón San José que como sabéis Panamá fue el primer país en ratificar la convención pero al mismo tiempo que ratificaba la convención firmaba un acuerdo de colaboración con una empresa que hace tesoros para el Galeón San José y bueno nos ha costado sangre, sudor y lágrimas que parasen de trabajar con estas empresas pero ya desde hace muchos años desde el 2017 ya no trabajan con ellas en diez días se firma otro MOU con Corazia Corazia tiene un centro de categoría 2 de arqueología subacuática y voy a decir que hubo un ministro de cultura de Corazia que era arqueólogo subacuático y bueno nos encantaría poder firmar un MOU con Irlanda para poder trabajar los especios de la rama invencible y ya por último mencionar este proyecto internacional que ha sido todo un éxito fue la primera vez que se implementa en la UNESCO el artículo 9 y el artículo 10 han sido muchos años desde el 2018 Túnez da la información de que ha encontrado unos especios en sus aguas pero están ahí con las de Túnez y que quiere aplicar este artículo para trabajar de manera conjunta y bueno pues los países coordinadores han sido Túnez y Italia porque ahí ha habido sus más y sus menos entre sobre todo por parte de Túnez y hemos participado en muchos países Francia, España, Marruecos Argelia, Croacia y Egipto ha sido la verdad que un proyecto de gran envergadura hemos conseguido que en el mismo barco estuviesen tanto Argelia como Marruecos que no es fácil para los que sabéis que se llevan tan mal que si quieres ir de Marruecos a Egipto tienes que subir no puedes pasar al espacio aéreo de Argelia y que se han montado en el mismo barco a hacer el mismo proyecto yo creo que es una manera de ver cómo la cultura también sirve para mejorar las relaciones internacionales y bueno pues ha sido un proyecto muy instituoso donde hubo en junio una exposición porque España participó en todo lo que fueron los años de negociaciones propusimos hacer un memorándum de entendimiento con todos los países eso cae un saco roto por túnel y bueno y luego hemos mandado contribuimos económicamente participaron dos arqueólogas subacuáticas del ministerio una de Arco y otra del ministerio de cultura manda querían un fotógrafo y el fotógrafo que estuvo durante toda la misión que duró dos semanas y media tres fue un español que también hemos hecho una exposición ahora en la UNESCO y bueno y luego otros proyectos que tenemos en los que participamos todos administración central comunidades autónomas proyectos internacionales porque hemos invitado también a expertos internacionales es Mazarrón que es un reto tanto en investigación arqueológica como en la gestión de bienes culturales sumergidos y bueno muchas gracias creo que más o menos he calculado el tiempo y espero no haberos aburrido mucho gracias aplausos